¡Adiós! 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 ¡Nueva Ciudad! ¡No hay pauta! ¡Vale la vida llena de esperanza! ¡Misma plaza! ¡Prohibido! ¡No importa yo llego! ¡Solo y sombra! ¡Es cada paso! ¡En cada ritmo que pega! Contra el vino que estaba sosegado Me dice mira, mira, el mejor me lo tomó Y luego me lo tomó ¡Ah, qué vista de la calle! ¡Ah, qué vista de la calle! Tomó el aire, la madrita en el viento En la calle, hace casi desnudo Santa Antona me mira desde su cabal Después de niño, yo te ayudaré En cada paso, en cada ritmo que pega Contra el vino que estaba sosegado Me dice mira, mira, el mejor me lo tomó ¡Ah, qué vista de la calle! 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 ¡Ah, qué vista de la calle!